Banco de abdominales Rueda abdominal Lastres de tobillos Barra Mancuerna Bicicleta elíptica Bicicleta estática Rodillo de espuma Pinzas Cuerda para saltar Pesa rusa Balón medicinal Balón medicinal Barras paralelas Torre de ejercicios Torre de ejercicios Barra de dominadas Barra de dominadas Barra de dominadas Barra de dominadas Saco de boxeo Cinta de correr Cinta de correr Banco de pesas Banco de pesas Banco de pesas Barra de dominadas Croes Moral Gracias por ver el video